Y ahora es tarde pa' tu volver, yo siempre te lo advertía y tú no me querías creer Tal vez tú crees hasta que me llené, yo simplemente de mi banda y de tu vida me aparté Ya por cualquier cosa, tú te querías de la casa, me tenías chantajeado como que era una amenaza Yo te decía bebé, dime que es lo que te pasa Y hay días que en la noche ni siquiera tú me abrazas y esa vaina a mí me atrasa Me trotea de la mente, seguramente fue que otra perra escribió por cuasa Yo soy un chuki de verdad, pero quiero esta habilidad Ya estoy harto de trotear, yo estaba puerto de verdad Yo estoy haciendo diligencia, yo no quiero ni pesar La vaina que yo hago, la hago por necesidad Yo te juré mil veces que yo iba a cambiar Que lo coro con mujeres y a ellos le iba a bajar Que te iba a dar tu lugar, pero tú me hiciste trampa A mí, que doy pa' darle un tiro en la garganta Yo, nunca te caigo porque el diablo me tienta Y no hay cosa más que yo, 10 más que en la vida me mientan Y ahora es tarde pa' tu volver, yo siempre te lo advertía y tú no me querías creer Tal vez tú piensas que me llené, yo simplemente de mi banda y de tu vida me aparté Y ahora es tarde pa' tu volver, yo siempre te lo advertía y tú no me querías creer Tal vez tú piensas que me llené, yo simplemente de mi banda y de tu vida me aparté Ahora es muy tarde pa' volver, no lo quiero intento otra vez Al final yo no te culpo porque yo también fallé No debí entregarte tantos sentimientos de una vez Yo un chucky, dije enamorado, yo mismo me encharqué La gente te programan y le cogiste el sistema Tú sabiendo que yo estaba aquí, tú evitando problemas Que son ellos que me odian, que me tienen demás Ni tu familia saben, pero al final uno aún te lleva Yo como una rueda voy rodando en el destino Las traiciones y las almas siempre están en mi camino Inténtalo tú aquí, si otra vez va a ser lo mismo Uno está donde uno quiere y yo quería estar contigo Y ahora es tarde pa' tu volver, yo siempre te lo advertía y tú no me querías creer Tal vez tú piensas que me llené, yo simplemente de mi banda y de tu vida me aparté Y ahora es tarde pa' tu volver, yo siempre te lo advertía y tú no me querías creer Tal vez tú piensas que me llené, yo simplemente de mi banda y de tu vida me aparté Y ahora es tarde pa' tu volver, yo siempre te lo advertía y tú no me querías creer Tal vez tú piensas que me llené, yo simplemente de mi banda y de tu vida me aparté Yo soy el malo y ustedes que son, si el lado izquierdo ustedes me lo volví en un peñón Porque yo hacía mi avería, pero lo hacía por diversión Pero nunca tuve en mente jugada con tu corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!